Música Estudios recientes muestran que las ampolletas tradicionales Aprovechan solo entre el 5 y el 15% de la energía que utilizan en luz El resto se convierte en calor Por eso recomendamos no usar estas ampolletas Música Hijo, hijo, ven ¿Qué pasa, papá? Hijo, tenemos que hablar Pasa que nos hemos quedado en el pasado Somos inútiles Ya no podremos más iluminar la vida de la gente Gastamos mucha energía y ya nos servimos ¿Qué diría tu tatarabuelo, por Dios? Pero por eso te he llamado Confío en que tú, mi hijo, mi único heredero Puedas sobrevivir a esta catástrofe Y hacer algo Lo que es yo, creo que no tengo esperanza Ya sé lo que voy a hacer Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go Ay, oh, let's go The bombing in the J9 You're going through a time What? You keep the losing of mine Let's creak a pop You're finding in the backseat The generation in it What they... The bombing in the J9 ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mami. Mamá, ¿antes me puedes apagar la luz? ¿Pero ya no le tienes miedo a la oscuridad? Buenas noches, mi amor. Yo ya no les tengo miedo a ustedes. Lo que sí me da miedo es el cambio climático. Lo que pasa es que si dejo la luz encendida toda la noche, desperdiciamos 438 kilowatts al año, lo que produce 144 kilos de dióxido de carbono en el mismo año. Esta es una de las causas del calentamiento global. y entonces, la luz encendida de la luz en el mismo año. que tan cedida de la luz en el mismo año. La luz encendida de la luz en el céselo. Es, ¡ Imagina la luz encendida! Chacaso es el muro mirar. La luz encendida de la luz loco no lo hagas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para ahorrar energía? ¡Gracias! 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 Ave María Purísima Sin pecado concebido Cuéntame hijo mío, ¿cuáles son tus pecados? Anoche dormí con... ...la televisión encendida Además tengo un refrigerador antiquísimo y gasta mucha energía Hay esperanza Hay infinitas posibilidades de ahorrar energía ¡Gracias! 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 Se va la bolita Bueno, señores, no va más Un rojo en 36 Lo siento, señores ¡Gracias! ¡Gracias!